Señoras y señores Domingo por la mañana el mosquito me pico Dice que sí, dice que no, el mosquito me pico Dice que sí, dice que no, el mosquito me pico Dice que sí, dice que no, el mosquito me pico Dice que sí, dice que no, el mosquito me pico Dice que sí, dice que no, el mosquito me pico Dice que sí, dice que no, el mosquito me pico Dice que sí, dice que no, el orgulho me pico Música Le pico al mosquito, le pico en la mano, le pico en la espalda, le pico en los ojos Música